hola amigos qué tal estáis mirad aquí estamos con un nuevo tutorial como os prometí o como me comprometí con vosotros en traer una segunda parte pues aquí estamos de nuevo vale mirad nos hemos quedado en el anterior tutorial de hace un par de semanas nos hemos quedado aquí vamos a hacer algunos pequeños cambios que he estado viendo y vamos a corregir algunas cosas que no me acaban de gustar vale y a partir de aquí vamos a intentar construir partiendo de éste comencé a hacer un nuevo iphone y conseguimos hacer algo parecido a esto que os voy a enseñar a ver si os gusta veis es el mismo que empezamos a hacer creo que queda bastante chulo y con algún detalle extra que no hemos añadido es bastante largo de conseguir que se tarda bastantes días llegar a hacer algo parecido a esto lo que pretendo no es hacer este minuto 5 segundos de vídeo sino tratar de explicaros la base para conseguirlo hacer algo parecido a eso o incluso mejor de acuerdo bueno por dónde empezamos mirad lo primero que me di cuenta cuando hemos hecho este tutorial este tutorial es que la capa de ajuste está que hicimos veis yo lo que hice en la anterior iphone puede colocar la capa de ajuste justo al final sabéis que la capa de ajuste en este caso eran unas curvas y lo dejamos la tenemos nosotros arriba de tal manera que nos afectaba también a nuestro móvil veis qué diferencia no la ponemos ahí nos afecta a nuestro 3d que tenemos el móvil y sin embargo se la ponemos hay nos afecta solamente al fondo que es el optical y nuestro fondo nos afectaría solamente a estas dos capas que tenemos aquí y yo creo que es mucho más correcto ahí que hay es bueno esto es un poco para gustos pero a mí me gusta más por el tema de los brillos de los reflejos etcétera entonces llegamos a continuar aquí mirad aquí nos quedamos con las chapitas estas que hicimos para la salida de volumen o de voz de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es tenemos entrar aquí tenemos nuestros guis estas son las chapitas vale lo que vamos a hacer es estas chapitas pero si os visteis cuenta no nos entraba todos los agujeritos entonces lo que vamos a hacer vamos a intentar hacer es partiendo de esta de aquí claro el tema el problema de esto tenemos que calcular que entre un justo en cuatro agujeritos de tal manera que tenemos una control de otra veis no 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 está bien vamos a hacerla un poco más grande un poquito más grande está a ver ahí un pelín más grande un poco más grande ahora quitamos tenemos esta grilla control de cuatro para acá bueno pues seguramente vale control de nos venimos para acá bueno es no está exacto exactamente en su sitio pero para ir agilizando un poco veis lo sencillo que es no es simplemente colocamos todas las chapitas de agujeritos en su sitio vale bueno aproximadamente ya sabéis que es un tutorial y tenemos que hacer las cosas un poco más ligeritas porque si no no es como el tiempo mirad el tornillito duplicamos y le podemos ya ver directamente aquí vale un poquito más para acá bueno ahí venga más rapidito más cosillas en los botoncitos ya teníamos vamos a poner aquí una pieza que os voy a enseñar cómo hacerla si nos venimos bueno ahí las tenemos si nos venimos vamos a poner a esta cámara vamos a quitar el efecto de profundidad de acuerdo primero que si no no vamos a poder bien y teníamos aquí un perfil y un perfil 2 de acuerdo bien no sé lo que vamos a hacer ahora es copiar la piecita está de aquí mirad cómo lo hacemos el filtro es cómo lo hacemos unidad a esta piecita nos la copiamos vale creamos una nueva capa un nuevo sonido en concreto y ponemos light y no vamos a poner para no tener problemas y aquí pegamos y tenemos nuestro lightning ahí si nos venimos al e3d aquí ponemos perfil 3 de esta manera que vamos a hacer mirad lo vais a ver ahora muy sencillo vamos a hacer otra cosa mirad no lo vamos a complicar vamos a destruir ahí y le vamos a ir aparte es y tenemos y tenemos la piecita está vamos a llevar bueno lo primero que hacemos es colocarla un poquillo esta es esta es esta es cromo like cromo conector venimos nuestra y aquí hacemos esto vale y si ahora nos venimos aquí vamos buscando la manera de tener ahí nuestro line y por supuesto que le vamos a dar un color cromo y ahí dentro escala 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 y 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 no está bien colocada veis y y tenemos nuestro line es que chulo venga se nos ha ido esto ahora que más cosillas bueno aquí teóricamente lo que tendríamos que hacer vamos a venir a central aquí y arriba en arriba tendríamos que duplicar esto lo podemos sacar y el arriba le podemos dar os acordáis la lucecita esta esta lucecita la podemos dar ahí veis incluso si está demasiada y 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 aquí podríamos hacer la tapa de arriba más ancha bueno pues para poner el el micrófono vale pero nosotros de momento pues no lo vamos a poner de acuerdo para ir enseñando cosas más importantes y no perder mucho tiempo con el tutorial entonces aquí directamente pues bueno podríamos poner este aquí y este aquí tener lo mismo que abajo vale más cosillas aquí podemos poner cinema me gusta más y en 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 virón aquí este es este no falla este tiene unos reflejos bonitos yo creo que yo puse uno de estos le vamos a poner este de acuerdo ok bueno y ahí tenemos el perfilter le quitamos ya veis ya tenemos el cromo aquí nuestros tornillitos nuestros altavoces etcétera bien vamos a lo que no es más nos va a importar que como vamos a hacer para mover la pantalla de abajo que es lo que al principio pues todo el mundo tiene la pregunta no como desplazamos esta pantallita que tenemos abajo pues mirad nos venimos aquí otra vez al element y vamos haciendo lo siguiente ahora en abajo abajo era esta justamente en esa ahí donde tenemos el custom layer 2 en esa nos venimos a extrusión model de acuerdo y en canal auxiliar le vamos a poner el canal 10 por ejemplo empezamos por detrás el canal 10 y ahora nos venimos al grupo 1 en canales auxiliares y el canal 10 en en esta de aquí en en esta de aquí podemos ir dándole vamos a hacer una cosa vamos a poner el segundo 4 lo que vamos a hacer es cámara 1 lo que vamos a hacer es si te si o sea control si te y duplicamos y que sale una cámara 2 de acuerdo la cámara 2 damos un quitamos estos los vamos a poner y aquí le vamos a dar una nueva posición vamos a hacer una cosa vamos a poner ahí aquí en esta cámara 2 vamos a hacer una cosilla para que veáis mirad vamos a poner un objeto nulo disculpar la voz eh estoy un poco afónico pero bueno he creído conveniente terminar ya este tutorial porque si no no se nos iba mucho en el tiempo mirad el tuto el nulo 2 le vamos a hacer eh 3D y la cámara 2 la anclamos al nulo 2 con el con la espiral la llevamos al nulo 2 de tal manera que el nulo 2 ya podemos eh punto de anclaje posición vamos a marcar todas si queréis incluso y podemos mover desde aquí veis adaptación veis adaptación x esto lo vamos a poner ahí así y vamos a dar aquí una imagen este le vamos a alejar vamos a ponerlo ahí bien bien de tal manera que eh estamos en el segundo 4 si nos vamos al segundo eh 8 por ejemplo que de una vuelta completa que haga esto de acuerdo vale ahí de tal manera que si reproducimos este trozo le vamos a dar previsualización forma ah bueno realiza ese movimiento no me gusta esa vamos a hacer una cosa mirar vamos al e3d y este envirón no me gusta ese vamos a coger otro este que tal no es sencillo a veces escogerlos por el tema de los brillos este este está mejor este es más brillante vamos a dejar este nos cambia completamente vamos a darle otra vez ¿veis? bueno, ¿y qué podemos hacer ahora? lo que vamos a hacer es otra cosa nos vamos a poner que este este fuimos desde aquí hasta aquí bien, le hemos dado una vuelta aquí tenemos 34 grados en la i y aquí le vamos a ponernos a cero aquí quiero hacer una cosa y vamos a darle hacia acá solo eso de tal manera que vamos a pasar de esta imagen a esta ¿para qué? para aprovechar a mover la pantalla de Toastbar ¿vale? ¿cómo la movemos? como os dije antes mirad si nos venimos ahora a 3D marcamos de aquí por ejemplo marcamos el relojito y que en este periodo de tiempo de 4 al 8 pues me muevo aquí es que claro para allá no tengo nada y para allá tampoco de torner que vamos a hacer otra cosa nos venimos aquí y vamos venimos aquí y vamos a hacer que mueva este otro que encontramos por ahí ahí hay nada bueno nos podemos hacer salgan estos y esto es como se moverían nuestra Toastbar vamos a ver cómo queda tarda mucho hay mucho vacío de unos a otros ¿veis? no queda bonito ¿veis? esto lo que sí podríamos hacer sería que si aquí tenemos 28 esto lo podríamos hacer que vendría aquí mirad para que el tiempo de desarrollo sea menor ¿veis? claro aquí hay un problema que esto es muy grande vamos a hacer una cosa vamos a ver nos venimos a E3D y aquí son demasiado grandes esos iconos ahí abajo a ver son estos sí estos aquí custom layer custom layer a ver ahí mejor de tal manera que no estamos aquí ¿veis? ahí tenemos los iconitos estos vamos a dejarlos ahí cuando estamos ahí en muy poco periodo de tiempo ahí cuando nos venimos al segundo 6 marcamos un keyframe puente y podemos hacer que dé otro vuelo por aquí ah perdón no nos hemos despazado vamos a ponernos aquí y así se hace ¿veis? esto lo podemos incluso aunque sea más rápido vamos a ver cómo queda a ver qué os parece vamos a reproducir ¿veis? ¿veis cómo movemos la pantalla? ¿veis? así es si ahora por ejemplo a esta cámara que es la 2 le activamos nuestro activado nuestro desenfoque vamos a poner aquí 4.000 y que cuando llegue cuando llegue aquí por ejemplo 7.000 vamos a hacer 3.000 a ver bueno pues ahí queda un poco desenfocado y más bonito bueno vamos a ver cómo queda todo ello vamos a previsualizar bueno ahí tenéis cómo quedaría no me gusta el si queréis en gustarme el reflejo queda vamos a coger este que es más oscuro ¿vale? este de aquí este podemos meter también una luz ok podemos venir a output no, perdón aquí a lightning bueno y este el cámara 1 lo que vamos a hacer es activar la profundidad de campo que antes la tenemos desactivada ¿de acuerdo? venga vamos a probar ahí bueno y ahí tenemos cómo quedaría ¿veis? bueno entonces mirad lo que vamos a hacer a continuación y ya con esto vamos a acabar es cambiar los colores del botón home y de la barra superior que pusimos arriba ¿de acuerdo? entonces ¿cómo lo vamos a hacer? mirad lo que vamos a hacer es crear una nueva composición ahí ya vamos la vamos a llamar Vibrance y en ella creamos un nuevo sólido la vamos a volver a llamar Vibrance bien y aquí aplicamos un plugin de VideoCopyload llamado VcColor Vibrance este plugin es totalmente gratuito si entráis en la página de VideoCopyload le podéis buscar y le podéis localizar y descargar ¿de acuerdo? y os instala en vuestro After Effects es muy sencillo de instalar os viene un poco explicado cómo hacerlo ¿vale? pinchamos ahí y hacemos lo siguiente empezamos con el verde este subimos aquí vamos a poner aquí 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 ¿vale? y bajamos este cuidado porque al principio no os dais cuenta y nos sale si no lo tenéis sin cero ¿de acuerdo? y cada dos segundos marcamos el reloj y cada dos segundos cambiamos el color por ejemplo lo vamos a poner azul claro avanzamos dos segundos cogemos el verde por ejemplo rojo avanzamos dos segundos y cogemos por ejemplo este amarillo ¿de acuerdo? de tal manera que veis como van cambiando los colores a medida que yo avanzo en a ver aquí en off vamos a ponerle vamos a ponerle también veis ahí irían cambiando nuestros colores vale hacemos start renault y vemos todos nuestros marcadores como es cada seis cada dos segundos hemos pasado al amarillo y podemos terminar copiando estos copiar y los ponemos aquí evitar pegar ahí tenemos y tenemos un esquema de color veis aproximado podéis poner los colores que vosotros queráis bien ¿qué hacemos con esto? pues con esto nos venimos a e3d e3d vamos a cerrar aquí cosillas y en custom layer nos venimos ya nos acordáis de hacer esto a layer 3 en textura y mapas y primero no lo ha hecho es vibrance bajamos vibrance aquí vale la podemos apagar ahí el ojo vibrance ya lo tenemos ahí de tal manera que ahora sí cuando entremos a e3d desde de story mapas buscamos vibrance y ya lo tenemos ahí en layer 3 ¿de acuerdo? bien nos venimos aquí y buscamos nuestros colores de azulinas que teníamos vamos al mapa y en iluminación ponemos vibrance ahí tenemos uno iluminación lo que vamos a hacer es nos ha generado este vamos a poner aquí vamos primero vamos a ver cómo funciona veis la pasta 0 verde se apaga azul es un poco caprichoso su funcionamiento veis que hemos seleccionado bastantes colores nos aparece el verde y nos aparece la azulina aquí ninguno verde nos aparece aquí la azulina de nuevo veis verde y azulina vale entonces entonces ¿qué podemos hacer? vamos a abrir dance y verde y azulina hay un momento aquí podemos hacer otra cosa vamos a colocar cada segundo y copiamos estos cinco y los pegamos aquí y así tenemos más variación de acuerdo vamos a ver qué tal queda ahora vemos aquí verde azulina verde veis cambian hay un trozo ahí que está apagado cambian más rápido no es exactamente el motivo de que algunos colores no llegamos a verlos veis aquí está aquí apagado en el segundo dos justamente es aquí es un poco caprichoso esto de vibrance vale pero bueno tampoco tenemos un mayor problema podemos ir colocando incluso repitiendo colores vamos a poner aquí veis se pueden ir mezclando vale ahí vamos a ver cómo queda esto mirad vamos a quitar esto vamos a ver qué tal queda bueno pues ahí veis cómo queda nuestro iphone 8 bueno pues esto es todo lo que os quería contar es a grosso modo un poco el cómo podéis hacerlo y pues nada ya seguramente que vosotros lo vais a hacer muchísimo mejor de esto que hemos visto aquí como os digo para hacer este proyecto se requieren de muchísimas horas y en un tutorial pues no podemos explicar mucho más simplemente ver un poco pues las partes más básicas para la construcción vale el cambio de color en en el home y en la parte superior en la banda superior el movimiento de los menús en el touch bar etcétera de acuerdo bueno pues espero que os haya gustado el tutorial y nada amigos nos vemos en la próxima un saludo a todos